Lo que yo quiero que usted en esta tarde entienda es que una cosa es permanecer y otra es perseverar por eso el tema permaneciendo y perseverando en el camino del Evangelio porque hay quienes pueden permanecer pero no perseveran y el propósito en esta tarde como íbamos esta mañana acerca de este tema doctrinal de la venida del Señor se es necesario hoy estar perseverando fiel y firme en el camino del Señor porque si queremos un día estar con el Señor hay que perseverar hasta el fin hay quienes se han bautizado hay quienes han recibido el Espíritu Santo pero algunos piensan que como el texto dice el que creyera y fuera bautizado será salvo piensa que el camino de la vida cristiana es hasta que se bautiza y dice bueno ya estoy salvo pero la Biblia enseña que aparte de permanecer hay que perseverar en el camino del Evangelio hay que seguir buscando las cosas de Dios las profundidades de Dios cuando uno habla de permanecer el diccionario lo traduce como mantenerse sin mutuación en un mismo lugar, estado o calidad estar en algún sitio durante cierto tiempo eso es lo que es permanecer pero no se trata de que usted permanezca sino que aparte de permanecer que usted también pueda perseverar bendito sea el nombre de Jesús en la Biblia encontramos ejemplos como el caso del Rey Salomón el Rey Salomón permaneció como Rey más como 40 años aproximadamente como Rey pero fíjense que aunque permaneció como Rey y Dios le ayudó en todo ese tiempo no permaneció en las ordenanzas y en los estatutos de Dios la ordenanza que Dios le dio a Salomón fue que no buscara mujeres de los Moabitas ni tampoco los de Moab ni de los Ammonitas que no se juntara con esas mujeres porque aquellas mujeres tenían una vida pagana una vida en idolatría y si él se juntaba con esas mujeres si apegaba su corazón a esas mujeres no iba a permanecer en las ordenanzas que Dios le había dado estas mujeres iban a hacer que Salomón inclinara su corazón hacia la idolatría y al pecado y así lo hizo Salomón pasó por alto lo que Dios le había dicho permaneció mas no perseveró en lo que Dios le había dicho Dios le había dado una ordenanza para que le fuera bien como le había ido a su padre David David había perseverado en todo lo que Dios le dijo pero Salomón inclinó su corazón a estas mujeres y dice la Biblia que comenzó a hacerle altares y construyó templos para los dioses paganos de estas mujeres que fue consiguiendo de Moab y de Ammon y de los Ammonitas y a cada uno le hizo oiga bien templos y le hizo altares y terminó Salomón adorando a dioses paganos y afrentando lo que Dios le había dicho que no hiciera a Salomón le costó trabajo perseverar en lo que Dios le había establecido aunque permaneció como rey oiga bien no perseveró en la ordenanza que Dios le dio lo mismo le pasó a Saúl Saúl fue nombrado como rey pero Saúl no pudo hacer lo que Dios quería que hiciera siempre Saúl hizo lo contrario al propósito de Dios y eso no dejó que Saúl permaneciera o perseverara en el camino de lo que Dios quería hacer con él que su familia su descendencia fueran rey permanentemente y para siempre por eso Dios lo desechó y aunque Samuel lo lloró Dios lo había desechado Dios se había preparado otro hombre conforme al corazón de él que bueno es hermano permanecer pero también perseverar en lo que Dios quiere que nosotros hagamos de nada sirve que aquí se hagan estas convenciones y que oigamos todas las enseñanzas que hemos oído y las que oímos a diario en la congregación y que el pastor prepara cada domingo y cada martes y cuando Dios le habla usted oye y la palabra le entra por un oído y le sale por el otro y aunque pase el tiempo usted permanece pero se ve que no hay una perseverancia que no hay un crecimiento en su vida espiritual bendito sea el nombre del Señor el apóstol Pablo hablando en la segunda carta de Timoteo él hace ese reclamo y esa observación acerca de un creyente o de un hermano que estaba con él llamado Dema y dice Dema me ha abandonado amando a este mundo no ha podido perseverar aunque permanecía con nosotros se ha ido amando a este mundo porque el que permanece y no persevera en cualquier momento cualquier cosa de este mundo lo lleva otra vez allá es arrastrado por cualquier pensamiento de doctrina cualquier palabra que le digan cualquier doctrina que oiga le hace sucumbir en el camino y abandonar la fe del Evangelio porque no ha aprendido a perseverar en el camino del Señor uno mira el caso de Pedro cuando el Señor ya le habían crucificado y le habían sepultado uno mira acá Pedro y los discípulos que él convidó después de los días que ya solamente no habían pasado todavía ni tres días y ya ellos pensaron en volver o irse a hacer lo que hacían antes ellos eran pecadores y dice que Pedro al ver ya la situación entró como en un desánimo pero en una forma rápida había permanecido con el Señor tanto tiempo tres años y medio aproximadamente y viendo los milagros que el Señor había hecho como había calmado la tempestad como había dado pan aquel grupo como de cinco mil y de siete mil y como había hecho grandes señales y todo lo que había hecho pero en menos de dos días o tres se le había olvidado todo y Pedro dice aquí a Juan y a Jacobo le dice volvámonos a hacer lo que hacíamos antes vámonos a pescar otra vez volvamos otra vez a la vida que llevábamos porque parece ser se le había olvidado que el Señor le había dicho que al tercer día iba a resucitar a ellos se les olvidó aquello y en un momento fíjense se fueron a hacer lo que hacían antes y se quitaron los vestidos las túnicas y se volvieron a colocar la vestimenta de pescadores y volvieron a echar los botes al agua y a buscar a los tramayos y todo y a seguir pescando y toda la noche pescando no habían cogido nada y entonces se le apareció un ser especial allá en la orilla del mar cuando ellos menos lo esperaban y cuando no estaban perseverando entonces se le apareció el Señor y oyó una voz que le dieron hay han pescado algo han cogido algo y entonces el que estaba acá Juan mirando dice esa voz me parece conocida es la voz del maestro cuando oyeron es la voz del maestro es la voz de Jesús Pedro sintió temor y se tiró al agua otra vez y detrás de la barca allí se tapaba porque tuvo temor porque se había devuelto no había perseverado cuánto de los que han llegado con usted a este camino han dejado el camino del Señor y aunque aunque se han mantenido en cuanto no a perseverar sino a permanecer pero vemos que no crecen espiritualmente no perseveran cuando uno habla de perseverancia habla de constancia habla de paciencia habla de persistencia el que persevera tiene paciencia es constante persiste se se confirma oiga bien y se mantiene en atender constantemente y continuar sin desvío dice adherirse firmemente agarrarse bien de si usted quiere en esta tarde perseverar en la vida cristiana tiene que agarrarse duro de Cristo tiene que hacerse duro de Cristo porque perseverar es adherirse firmemente es agarrarse bien de y el que ha llegado a este camino y no procura perseverar de persistir sino que ha empezado la vida cristiana de una manera muy superficial pensando jugar tal vez al evangélico o llevar una vida cristiana muy sencilla muy por encima eso no va a durar mucho pero que bueno que en esta tarde y en esta convención he visto que que muchos han estado buscando de Dios y lo que le alegra a uno como pastor que pasan los años y uno regresa por acá y todavía ve y conoce gente de hace tiempo atrás que todavía se mantienen firmes agarrados de Jesucristo perseverando y son columnas en la iglesia porque no están aquí por una mera emoción del momento sino que el día que le predicaron el evangelio este evangelio que es para salvación creyeron y obedecieron y se agarraron firmes del Señor y decidieron un día entregarle su vida al Señor y dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2 el verso 41 así que los que recibieron su palabra oiga bien los que recibieron su palabra fueron bautizados porque el que recibe la palabra oiga bien el que abre el corazón y esto lo produce Dios esto no es porque alguien lo empuja o lo lleva si alguien ha hecho eso contigo por eso permanece pero no perseveras porque de pronto alguien en el momento te dijo entregate pasa adelante no no empuja a nadie para que reciba a Cristo porque esto es de Dios y Dios por el Espíritu Santo es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad con Dios no es a la fuerza su palabra penetra hasta lo más profundo del corazón y por eso en estos días que usted estaba aquí cada vez que va al culto y la palabra se predica el que está predicando no lo conoce a usted tal vez usted llega por primera vez pero el predicador es poniendo el mensaje y la palabra de Dios esta palabra tiene una virtud tan grande que aunque se predica aquí un tema Dios le habla a cada quien en particular y de la manera que él quiere y como él quiere y se termina el culto y la gente dice Dios me habló en el culto y Dios me habló a mí y la visita que llega dice bueno que el hermano que predicó esta mañana quien le habrá contado la vida mía como hizo él para saber lo que me estaba sucediendo cuando yo estaba aquí en Montería había un joven que iba a la iglesia y cuando terminaba la escuela dominical me decía hermano lo que pasa es que cuando ustedes predican utilizan como una psicología utilizan algo no sé pero lo van tramando a uno así me dijo textualmente la palabra y en la medida que van predicando lo van tramando a uno que uno siente como una gana de ir al altar como de pasar porque las palabras que ustedes dicen van llegando como una forma que uno siente y uno dice que será lo que tiene lo van como como persuadiendo esto no es de nosotros esto es don de Dios aquí aquí el predicador en su parte personal no puede hacer nada si no es Dios y cuando la palabra se predica y impacta ya la vida golpea la vida del que la escucha del que abre el corazón y por eso dice así que lo que recibieron su palabra porque el que recibe la palabra la palabra como es espíritu y es vida comienza a ser un proceso en la vida del que escucha y la palabra comienza a ser engendrada en el corazón del que la recibe y comienza a crecer y a germinar dentro de modo que comienza a formarse una nueva criatura conforme al propósito de la palabra de Dios y en la medida en que la persona oye entonces quiere venir al otro culto y si no sabía cantar los coros ni decir gloria a Dios después lo vemos ya cantando y alabando a Dios sin darse cuenta un momento a otro el espíritu lo va metiendo aquí en esta vida cristiana y lo va guiando no solamente para que permanezca sino para que persevere porque el propósito de Dios es llevarlo a usted como decía el hermano en esta mañana hasta que usted pueda entender la vida cristiana y pueda irse preparando desde aquí para entrar a la patria celestial porque usted va para el cielo y usted ya no puede entrar de cualquier manera y por eso dice que los que oyeron su palabra los que recibieron la palabra y se fueron bautizados porque la palabra es la que va haciendo morir al viejo al viejo hombre no es el hermano oiga bien los que ya están aquí convertidos y que perseveran un día alguien los trajo al culto oyeron la predicación en una campaña pero la palabra de Dios fue la que lo hizo venir a los pies de Cristo porque si Cristo es levantado el Dios si yo fuera levantado a todos se traeré a mí mismo cuando uno predica esta palabra uno levanta a Cristo en medio de la congregación y el que mira a Cristo entonces por la fe empieza a recibir de Él todas las bendiciones que vienen de Dios para usted los que recibieron su palabra fueron bautizados cuantos están bautizados aquí en el nombre de Jesús en esta tarde cuantos están bautizados aquí en el nombre de Jesús y eso porque porque un día oyeron su palabra y cuando la oyeron tal vez fueron porque alguien le insistió porque alguien lo llevaba porque alguien tocaba la puerta y usted decía que esa hermana o esa señora se insiste hoy voy a ir para quitarle la cantaleta que tiene para que no me moleste más pero el día que vino ese día Cristo tocó su corazón y la vieja mujer el viejo hombre comenzó a morir oiga bien porque el bautismo es tipo de una sepultura y por eso nosotros lo que bautizamos los pastores no podemos bautizar a nadie en vivo una vez en Cartagena muchos años atrás bautizaron a un a un enterrar a un muchacho vivo le había dado un ataque de de catalencia una muerte como temporal un latido leve del corazón que no lo pueden detectar y lo velaron y tuvieron con él ahí toda la noche y al otro día lo llevaron para enterrarlo y lo metieron en la bóveda cuando era ya en manga y lo metieron en la bóveda y cerraron y se fueron y al rato el vigilante oyó los golpes que sonaban allá en la bóveda y en vez de ir a mirar como que del susto no fue sino que salió a buscar la familia y cuando vinieron encontraron al muchacho ahora sí muerto había partido el vidrio y había tratado de salir pero no había podido y ahora sí se ahogó ahí estaba muerto lo habían enterrado vivo por eso el que oye la palabra y lo bautizan oiga bien pero sin estar muerto al pecado puede pronto permanecer un tiempo pero es que lo enterraron vivo y está luchando por irse al mundo otra vez y la cosa del mundo lo atrae y por más que quiere perseverar no puede porque no ha muerto no se ha convertido el que se convierte ama la nueva vida la cosa vieja pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo todo es hecho nuevo pero usted tiene que dejar que la persona escuche la palabra y la palabra va haciendo morir al viejo hombre como muere el viejo hombre no alimentándolo porque lo que se alimenta no se muere si usted alimenta un pensamiento de pecado se va fortaleciendo hasta que usted hace lo que el pensamiento que ha alimentado lo lleva a que haga lo que se alimenta no se muere por eso la Biblia dice hacer morir al viejo hombre hacer morir las cosas terrenales porque si no la hacen morir entonces no te pueden sepultar vivo el bautismo es tipo de la muerte de la sepultura y de la resurrección de Cristo por el bautismo nos identificamos con Cristo en su muerte en su sepultura y en su resurrección y aunque es algo así como rápido tiene una gran importancia es el nombre de Jesús invocado en la vida suya pero no lo pueden enterrar vivo los que oyeron su palabra fueron bautizados y se añadieron como tres mil personas oiga bien porque muchas veces nosotros queremos ponerle reglas y cuando alguien llega a la iglesia entonces se acercan algunos y le dicen ahora no puedes usar eso tienes que quitarte esa ropa que te estás poniendo tienes que cambiar de forma de vestirte no debes estar hablando así pero esto no lo hacemos nosotros déjelo que venga el culto y que venga como él viene y deje que el espíritu santo actúe en la vida de él porque si esta palabra lo impacta y lo convierte él empieza a hacer morir al viejo hombre y de esta manera no va a permanecer solamente sino que va a perseverar perseverar en el camino por eso algunos hoy no están con nosotros porque alguien le formó o le hizo una imagen o una forma de vida cristiana y comenzó a decirle no te puedes peinar así no te puedes vestir así no debes usar esos aritos quítese esa cadena pero el día que esa persona oiga bien se despierta de la vida que lleva entonces se vuelve al mundo porque no se ha convertido nosotros no podemos escamar el pecado debajo del agua el pez hay que sacarlo primero y después que está fuera y que ha muerto a esa forma de vida entonces lo escamamos pero hay quienes andan escamando el pecado debajo del agua andan tratando de escamarlo debajo del agua pero que bueno hermanos cuando la persona oye la palabra y la palabra le hace dar un convencimiento claro de lo que es Cristo para él y de la obra de Cristo en el Calvario y lo que Cristo hizo en la vida de él entonces entrega su vida y del momento en que se entrega entonces persevera hasta el día en que Cristo venga porque la Biblia dice que perseveraban los primeros creyentes perseveraban en la doctrina de los apóstoles perseveraban en la comunión unos con otros y perseveraban en el partimento del pan y en las oraciones eso es lo que conforma la vida cristiana usted que está esperando al Señor hasta que él venga mientras él viene usted tiene que perseverar en que en la doctrina y hay quienes saben mucha doctrina y saben doctrina de la unicidad y saben doctrina de la fe y del bautismo y del arrepentimiento y de muchas cosas oiga bien pero no es solamente saber de la doctrina sino también de perseverar en las otras cosas que la Biblia habla en la comunión unos con otros porque aunque usted sepa mucha doctrina pero no tiene comunión con su hermano vive disgustado con el otro creyente con el familiar con el vecino no cabe con nadie pero sabe mucha doctrina aunque perseveren eso y lo otro que debe perseverar en la doctrina pero también en la comunión en la vida íntima con los hermanos en la comunión con ellos y que bueno lo que más la Biblia habla es de perseverar en la oración hoy necesitamos creyentes que aparte de perseverar en la doctrina y en la comunión perseveren también en la oración y en la búsqueda de Dios porque porque en la Biblia nosotros miramos que es lo que más da énfasis cuando habla de perseverar habla acerca de la oración y la oración es la que le da peso al creyente necesitamos creyentes que oren creyentes que busquen a Dios que perseveren en la oración día y noche porque los primeros creyentes tenían sus horas de oración tenían sus momentos de oración y dice la Biblia que ellos perseveraban en la oración velando en ella corazón de gracia y orando también al mismo tiempo por todos los santos necesitamos una iglesia en este tiempo que perseveren en la oración y en la búsqueda de Dios Isaías dice en el capítulo 26 el verso 3 tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado el que se acerca a Dios creyendo que le hay buscándole día y noche en oración porque tiene su confianza puesta en Dios que todo lo que le pide y si habla con él todo lo que busca en oración en Dios lo encuentra no hay que orar cuando tiene el problema no hay que orar cuando ya la tribulación la tiene encima no es un creyente de oración de búsqueda de Dios y no hay que usar la oración para presionar a Dios sino para reconocer a Dios en todos sus caminos dice Santiago en el capítulo uno el verso veinticinco más el que mira atentamente en la perfecta ley la de la libertad y persevera fíjense que ahí está la palabra y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la palabra Dios quiere en esta tarde creyentes que no solamente permanezcan sino que perseveren en la vida cristiana que perseveren en la doctrina que perseveren en la comunión que perseveren en el partimento del pan que perseveren en la oración pero hay que perseverar porque la Biblia habla más de perseverar que de mantenerse allí dice el que perseverar hasta el fin porque aunque usted se haya bautizado pero si no persevera puede perder su salvación pero la Biblia dice en esta tarde yo quiero dejarle más claro esto el que persevera hasta el fin este será salvo usted tiene la salvación en su mano de eso estamos seguros yo tengo esta salvación en mi mano pero yo tengo que cuidarla yo tengo que perseverar en ella yo tengo que mantenerme firme en el Señor buscando cada día su presencia bendito sea el nombre de Jesús alguien tiene una alabanza para el Rey de la Gloria que bueno es perseverar en el camino del Señor que aunque pasen los días pasen los años que bueno es poder vernos cada día aquí hasta que Cristo venga porque yo estoy esperando al Señor y yo esta mañana que oía el mensaje del hermano yo le decía hermano que bueno ojalá ya con todo este movimiento debería ya terminarse la convención le decía el hermano Víctor debería terminarse aquí en este programa pero hay que seguir adelante hay que seguir perseverando puede terminarse la convención pero la vida cristiana no se acaba uno puede ser un creyente de momento tal vez aquí en este lugar la comunión con los hermanos y la bendición te goza y salta y brinca pero allá en la congregación esta bendición tiene que seguir hay que seguir perseverando hay que seguir buscando a Dios hay que seguir buscando su rostro hay que seguir caminando cada día con Él y la bendición y la bendición